Tienes ganas de un rico postre pero tienes poco presupuesto Quédate porque te voy a enseñar a hacer este mousse Que aparte de económico queda veli sabroso Lo primero que vas a hacer es agarrar café soluble Si de este café que usas para el café de las mañanas Es de este que necesitamos, el café soluble Y vamos a agarrar media taza de azúcar Azúcar normal, esta no es azúcar glas Esta es azúcar normal y agua caliente Lo más caliente que puedas Vamos a usar media taza más o menos Igual que usamos media taza de azúcar Y 15 gramos de café Y ahora le vamos a hacer la batición Empieza con el número 1 en tu batidora Y le va subiendo poco a poco Por favor no le vayas a poner rápido en el número 6 Porque si no vas a volar todo Y vamos a hacer la batición hasta que esto empiece a espesar Después de batirle un poquito va a empezar a verse más o menos así Es aquí donde le vamos a poner una media cucharada de vainilla Y medio litro de crema para batir o nata para montar Para tener una media cucharada de estas dos Y le vas a ir batiendo y batiendo y batiendo Hasta que espese Cuando ya veas que está espeso más o menos así Es hora de meterlo al refrigerador para que agarre todavía más firmeza Unas 3 horas será más que suficiente Después de unas 3 horas aprox Va a quedar algo así Súper esposidel y sabroso Ya nada más es cuestión que le pongas tantita cocoa arriba Así tirín, tintín Y va a estar listo para que puedas disfrutarlo Es un postre que tiene muy poquitos ingredientes Queda súper cremoso Mira nada más cuánta cremosidad Es un musito que Si a ti no te gusta el mus Dale la oportunidad a este mus Porque te va a encantar Espero que se suscriban, compartan Es que queda delicioso Es como comer espuma Está delicioso ¿En qué me quedó? Que se suscriban, compártanle, den like Mil gracias a todos los que apoyan este canal Vamos a seguir haciendo cosas feliz y sabrosas Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Adiós Es todo para mí Ese le pongo licor de café